En el desarrollo de los planes focalizados para contrarrestar todo tipo de delito, personal de la seccional de investigación criminal ubicados en el municipio de Aguachica adelantaron en las últimas horas una diligencia de allanamiento donde fueron detenidos un hombre y una mujer con porte de armas. Este caso operativo se adelantó en el barrio Romero Díaz, donde se logra la captura del señor Ramón Farid Tarazona Beltrán y Juliette Ernestina Vélez, de 18 años, a quienes se les incautó una granada de fragmentación IMM-26 de fabricación Indumil, 95 cartuchos de diferentes lotes, tipo fusil de calibre 5.56, dos celulares, una pistola traumática marca Ecole calibre 9 milímetros con su cargador y seis cartuchos y 453 dosis de marihuana. Estos elementos incautados y los detenidos fueron dejados a disposición de la Fiscalía 1 o local por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego o municiones, explosivos y fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. En audiencia de legalización de captura e imputación de cargos, le fue ordenada la medida de aseguramiento en centro carcelario por los hechos anteriormente señalados. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.